La ética, ahora que un señor con mucho dinero en el mundo había decidido comprar Twitter, la plataforma esta que tiene una palomita, luego, no sé si sea cierto, ustedes saben más, pero como que se arrepintió o se congeló la operación, porque se empezó a hablar de que no habían palomitas, sino pajarracos, que habían muchas cuentas falsas. ¿Cómo le llaman a eso? Vots. O sea, que no es nada más el Reforma y el Universal, es un fenómeno mundial.